Bienvenidos a todos. Démonos unos minutos más. Vamos a arrancar. Bienvenidos. Buenas tardes y buenas noches. Excelente. Mi nombre es Gabriela Gerón y soy la directora de Alianzas, Innovación y Comunicación de la Oficina de Asuntos Globales y Hemisféricos de la Universidad de Miami y parte del Secretariado del Consorcio Hemisférico Universitario. Es para mí un honor hoy darles la bienvenida en el lanzamiento de la convocatoria de la serie de workshops virtuales Caminos hacia la Prosperidad. Los objetivos de esta sesión es darles a conocer a los estudiantes información detallada sobre esta propuesta y realizar también oficialmente el lanzamiento de esta convocatoria con todas las universidades que estamos participando. También les vamos a presentar los propósitos generales de estos workshops y cuáles son aquellos requisitos que los estudiantes que estén interesados en participar tienen que cubrir. Además, vamos a informarles de la forma de trabajo de los diferentes seminarios virtuales y finalmente vamos a tener tiempo al final de la sesión para aclarar algunas de las dudas en cómo pueden ustedes realizar esta postulación, por lo que les pedimos por favor que utilicen la funcionalidad del chat para realizar sus preguntas durante la sesión. Adelante. 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 La serie de seminarios virtuales Camino a la Prosperidad es una propuesta que está impulsada por el Consorcio Hemisférico Universitario que se realizará a lo largo del 2021. Este es un proyecto piloto muy ambicioso y muy innovador que tenemos como gran objetivo promover una nueva clase de emprendedores sociales. Son estos emprendedores que están altamente motivados en generar soluciones en el hemisferio. Es importante que al final de haber cursado esta serie de workshops, los estudiantes que completen satisfactoriamente los requisitos van a obtener una certificación de las competencias para la innovación social. Con esto les doy la bienvenida y también doy pie al equipo para que empecemos con la presentación de la convocatoria. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues nos da muchísimo gusto, estamos muy emocionados de poder estar aquí en este lanzamiento de esta serie de workshops. Yo me llamo Roxana Vicente y soy académica del Tecnológico de Monterrey aquí en México y bueno, les queremos de entrada presentar los propósitos, ¿no? Ya lo comentó Gaby, estamos siendo muy ambiciosos con este lanzamiento de esta serie de seminarios y bueno, se los queremos presentar y antes de presentarles cómo los estamos diseñando, queremos brindarles información sobre los propósitos generales que tiene esta iniciativa. Bueno, entonces, nosotros pensamos en tres grandes propósitos. El primero de ellos es trazar rutas o caminos posibles para alcanzar una integración regional económica más justa, incorporando a los sectores considerados vulnerables, ¿no? Desde distintos enfoques, experiencias y partiendo de una perspectiva de innovación social ante los problemas emergentes del orden mundial, ¿no? Entonces, este es un propósito muy importante, abrirnos también a la gran diversidad que existe de propuestas, de enfoques y de experiencias sobre todo. Ofrecer a los estudiantes del consorcio las credenciales básicas para diseñar, implementar y evaluar propuestas adaptadas al contexto digital 4.0 para la búsqueda de una integración regional económica más justa, ¿no? Que es igual la orientación que tiene el marco de la innovación social, una búsqueda hacia la justicia social. Y el tercer gran propósito, pues, es adquirir las competencias fundamentales para que las y los estudiantes de este consorcio activen su agencia, esta capacidad para actuar en el mundo, en los diferentes contextos, sobre todo aquellos contextos violentados, y que visualicen también su participación más allá de esta experiencia en estos contextos, ante estas problemáticas, en estas distintas posibilidades de acción que puedan descubrir. Adelante, por favor. Y bueno, lo que conformamos para llevar a cabo esta iniciativa, pues, es una serie de cinco workshops que van a ser dirigidos por cinco universidades del consorcio, cinco distintas universidades del consorcio, que se encuentran también en contextos distintos, y a través de estos workshops vamos a desarrollar una serie de competencias en torno a estos siguientes ejes temáticos. El primer workshop se va a lanzar en esta primavera, ¿no? En marzo, liderado por el Tecnológico de Monterrey, y va a estar centrado en la innovación social, en la gestión de proyectos económicos comunitarios para el desarrollo humano. El segundo workshop está dirigido por la Universidad Austral, y lleva por título Diseño Estratégico Centrado en las Personas para la Innovación Social de la Idea al Mercado, ¿no? Y está planeado para realizarse en abril de este año. El tercer workshop va a estar a cargo de la Universidad de San Francisco de Quito, y lleva por título Gestión de la Innovación y Emprendimiento, Guía Práctica. Y está pensado para realizarse en el verano de este año, en septiembre. El cuarto workshop está a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y lleva por título Emprendimiento Social y MIPIMES para la Constitución de una Sociedad Más Justa. Y por último, tenemos en noviembre de este año, a la Universidad de Miami, con el workshop centrado en la innovación como estrategia de negocios, el rol de la internacionalización y las corporaciones multilatinas. Entonces, estos son los grandes ejes. Este evento, esta sesión de información, vamos a centrarla en el primer workshop, con el que arrancamos esta propuesta. Como verán ustedes, es una propuesta que nos llena de muchísima emoción, muy ambiciosa, porque reúne el esfuerzo de cinco grandes universidades latinoamericanas, y reúne también un esfuerzo de colaboración de personas y académicos que están a la vanguardia de la innovación social. Adelante. Muchas gracias, Rox. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me presento brevemente, soy Marta Velázquez, soy directora del Centro Internacional para la Innovación Social del Tecnológico de Monterrey, y pues colaborando de la mano con las universidades para tener esta gran iniciativa lista por arrancarse en el mes de marzo. Y hablarles un poquito del perfil de los participantes, estamos buscando a jóvenes universitarios de pregrado y posgrado, pueden cursar cualquier área profesional, queremos incluso formar equipos multidisciplinarios e interuniversitarios a lo largo del workshop, sean alumnos de alto desempeño académico, puesto que esto les va a invitar a tener más horas de trabajo, adicional a la carga de su semestre normal, contar con un nivel intermedio de español, cursar preferentemente materias avanzadas de la licenciatura, en el caso de alumnos de pregrado, que tengan un interés por el trabajo intercultural y proyectos de emprendimiento social, y como ya se ha mencionado, que sean estudiantes altamente motivados en esta búsqueda de soluciones a problemas profundos de América Latina, que sean alumnos con una capacidad crítica y analítica, y con disponibilidad para trabajar al menos 25 horas en cada seminario. Y bueno, aquí dejamos la dirección para las postulaciones, hay un código QR que se puede escanear, que los va a llevar a un formulario en donde los alumnos se deben registrar, y además de algunos datos personales, datos, ¿verdad?, de su carrera, de la universidad, estamos solicitando una breve carta de motivos, que los impulsa a participar en una serie de workshops como este, y se les pide que la carta de motivos tenga al menos 300 palabras, ¿no?, como mínimo. esperamos contar con muchas postulaciones, al finalizar, cada universidad obviamente en conjunto, pues vamos a analizar estas postulaciones, es un, tenemos un cupo limitado, pero ya nos organizaremos con las organizaciones, con las universidades, pues para hacer este proceso de selección. Buenas tardes, buenos días, es un gusto participar en esta parte, yo soy, formo parte del equipo también del Tecnológico de Monterrey, soy catedrático del Tecnológico, y hablaremos ya específicamente del primer workshop. Este workshop es innovación social en la gestión de proyectos económicos comunitarios para el desarrollo humano. Lo que se busca alcanzar a través de este workshop es comprender la aplicación y el aporte de la innovación social en la búsqueda de generar alternativas, igualmente generar productos y servicios, modelos que contribuyan a solucionar un problema social, o a cubrir ciertas necesidades a través de mejores relaciones sociales y sinergias dentro del marco de desarrollo humano. También buscamos que generar una participación para generar propuestas a través de la innovación social que busquen transformar significativamente el sistema social específico, los contextos particulares, reduciendo la vulnerabilidad de personas y de comunidades. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Manuel Islas, de igual forma formo parte del equipo del Centro Internacional para la Innovación Social y Tecnológico de Monterrey. Y, pues bueno, quisiéramos también compartirles un poquito acerca de la metodología de trabajo. En esta serie de workshops se van a compartir, desde luego, ¿verdad?, contenidos temáticos, ¿no?, de acorde a los ejes que ya pudimos visualizar hace unos instantes que nos presentaba Roxana. Y es importante también que conozcan esta metodología de trabajo, ¿no?, que todo está este esquema diseñado en un aprendizaje basado en retos, ¿no? Un aprendizaje basado en retos, el cual es un enfoque que nos permite involucrarnos, ¿no?, que los participantes, que los estudiantes se involucren activamente en una situación problema real, ¿no? No se trata de casos o de simulaciones, sino vamos a vincular, ¿no?, por ahí a proyectos reales que nosotros trabajamos con socios formadores, ¿no?, que son organizaciones, empresas o comunidades, por ahí con las cuales podemos vincular y hacer este enlace para trabajar sobre un reto que es una necesidad o una problemática que este socio formador, esta organización o esta comunidad o empresa pueden tener, ¿no?, y aplicar por ahí los conocimientos y habilidades para desarrollar propuestas innovadoras de solución, ¿no? Entonces, esto lo hace, pues, que sea un trabajo colaborativo. Ya Marta les había comentado, la idea es que podamos integrar equipos multidisciplinarios y de las distintas universidades que puedan aportar, ¿verdad?, con sus habilidades profesionales y personales para trabajar y en conjunto, ¿no?, en codiseño con estos socios formadores, poder identificar, ¿no?, ciertas necesidades, ciertas problemáticas y poder generar propuestas, ¿no?, que permitan atender a esas problemáticas o esas necesidades que tengan una incidencia positiva, ¿no? Entonces, todo esto guiado y de la mano con el acompañamiento del grupo académico, ¿no?, de los profesores que van a estar guiando y facilitando los workshops, ¿no? Entonces, aquí vemos que en este esquema de trabajo, en este modelo de aprendizaje basado en retos, pues, encontramos estos roles, ¿no?, a los participantes, ¿no?, como un rol de estudiante, desde luego, a los profesores que facilitan, ¿no?, o guían este proceso, y al socio formador, ¿no?, que es la organización o empresa con la cual se está vinculando y está participando con las que se codiseña para poder generar e implementar, pues, estas alternativas o propuestas de solución innovadoras que buscamos como resultado de los trabajos que se estén haciendo a lo largo de los diferentes workshops. Adelante. Y, bueno, también queremos comentarles sobre los resultados que tenemos en mente, ¿no?, a partir de su participación en este primer workshop. De entrada, para las comunidades, para nuestros socios formadores, ¿no?, que estamos centrados en acompañar proyectos ecoturísticos en este primer workshop, queremos que el trabajo signifique, ¿no?, un aporte. Estamos hablando de aportes significativos a la problemática de los socios formadores de estas organizaciones a partir de un proceso colaborativo multidisciplinario, ¿no?, que reúna distintas perspectivas y que se abra, sobre todo, a la diversidad. También esperamos que la propuesta, si se pueda aplicar, ¿no?, sea una propuesta que se pueda aplicar en un corto, mediano plazo, ¿no?, considerando distintos factores, entre ellos, por supuesto, los propios procesos y contextos de las comunidades, de las organizaciones. Y para las y los participantes, buscamos esta sensibilización de entrada, ¿no?, ante problemáticas sociales, ante otras realidades, ante otros contextos diversos, y también el desarrollo de competencias para el diseño de propuestas en el ámbito de la innovación social. Esto es lo que hemos trabajado desde el Centro de Innovación Social y Tecnológico de Monterrey, en el sur de México, y pues esa es nuestra apuesta. Adelante. Aquí ya específicamente podemos observar cómo se llevaría a cabo este workshop, ¿sí? Va a contar con horas asíncronas, como vemos en la sesión cero, en esa sesión informativa, y horas sincrónicas, ¿no? Entonces, en estas horas se trabajará directamente con los socios formadores, con los catedráticos, con los casos de éxito, a través también de conferencias. Entonces, es a través de todas estas vinculaciones, de toda esta articulación, es como se llevará a cabo el workshop. Nada más aclarar que las horas que aparecen aquí es horario del Centro de México, para que las diferentes universidades, pues, vayan nada más teniendo como referencia en más o menos qué horarios y los días en que se estarían llevando a cabo todas estas actividades. Adelante. Gracias. Y bueno, abrimos nuestra sesión de dudas y comentarios, igual porque principalmente queríamos ser bastante rápidos, dado que abrimos esta sesión especialmente para atender algunas inquietudes de ustedes en sus postulaciones. Entonces, los escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, con todo gusto. Si tienen alguna pregunta, podemos utilizar el chat. La pueden escribir allí o pueden levantar también su mano para que les demos la apertura para que puedan hacer la pregunta. ¿Puedo hablar? Lo que pasa es que no encuentro para levantar la mano. Ok, adelante. Claro que sí. Buenas tardes con todos, buenas noches. Para mí, en verdad, es un honor estar aquí compartiendo esto con ustedes. En realidad me ha interesado mucho esto porque me encanta como participar en este tipo de cosas sociales. Entonces, primero les quiero felicitar por abrir este espacio para nosotros. Y, en general, mi duda va para los requisitos que nosotros necesitamos como para aplicar. Tengo entendido que tenemos que dar una carta de recomendación de un profesor. Como mis profesores están un poco ocupados en estos días, no sé cuánto tiempo límite tenemos para enviar todo lo que necesitan y en cuánto tiempo más o menos nos van a responder para poder empezar con esto. Gracias. Si me lo permiten, puedo contestar. La carta que se solicita es una carta de motivos. Tú la redactas en donde puedas tu plasmar por qué deberíamos admitirte o por qué deberías participar, ¿no? ¿Cómo puedes tú aportar en este proyecto o qué deseas aprender con todo, con el seminario? Pero es una carta de postulación tuya, es una carta de motivos. Mínimo son 300 palabras lo que estamos solicitando. Sí, eso entiendo, pero también en la lista de los requisitos en el mail consta una carta de recomendación personal de profesor de carrera. Entonces, yo quería saber, o sea, el límite de tiempo para eso. Muy bien, entiendo, quizás la universidad en particular, para su proceso de selección, está buscando el que sus postulantes tengan un respaldo de algún profesor. Sí, sí, nos dices, nos comentas, podemos, de qué universidad eres y con mucho gusto podemos, de alguna manera, pedir que nos comenten cómo puedes, cómo pudieses tú, pues, acceder o a qué profesor, cómo contactarte, ¿no? Sí, soy de San Francisco. Ok. Incluso no sé si alguno de mis compañeros de la Universidad de San Francisco de Quito está por aquí y quisiera... Sí, Marta. Adelante, Gabriel. Gracias, Gabriel. ¿Cómo te va, Marta? Sí, justamente, Marta, responde a la pregunta. Es algo que incluimos nosotros en un correo para hacer esta preselección de los candidatos o candidatas. Sí, requerimos que uno de los profes dé una recomendación al estudiante que quiera participar. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Hay otra pregunta por aquí de Federico Weiss. ¿Hay que ser alumno de alguna de las universidades que participan o de otras instituciones se aceptan? ¿Marta? Sí, los alumnos que participan en este seminario son aquellos alumnos que conforman la parte del consorcio, ¿no? Sin embargo, pueden postularse. Vamos a entrar a un proceso de selección, de revisión. Con mucho gusto podemos recibir las postulaciones. Muchas gracias. Hay una pregunta también acerca de los horarios en específico. Si pueden proyectar, por favor, otra vez el slide. Y también aclarar que son horarios de México, hora del centro, ¿verdad? Entonces, Ángel, que si por favor podrían explicar un poquito más acerca de los horarios. Ok. No sé si los pueden proyectar, por favor. Ahí está. Ok. Tiene que ver... Los horarios... Hay unos que tienen que ver con horas sincrónicas. Por ejemplo, lo que decíamos de la actividad cero, ¿no? Esa no es sincrónica. Es cuando el estudiante tenga la oportunidad de realizar esas actividades. Y las sincrónicas, las que están marcadas como actividades, son porque van a tener interacción directa con el socio formador, con los catedráticos o con casos de éxito. Entonces, en ese momento sí tendrán que estar en ese horario, de acuerdo a la universidad que participa. La otra pregunta es si cada módulo tendría participación sincrónica al final de la semana. Además de los horarios que aparecen sincrónicos, ahora sí que serían los únicos. A pesar de que hablamos que son 25 horas por workshop, hay, si se dan cuenta, si sumamos aquí las horas, son alrededor de 13 horas que son sincrónicas. Las otras horas corresponden al tiempo que cada estudiante le quiera dedicar para las diversas actividades que tiene que realizar. Gracias. Hay otra pregunta también muy importante de aquí de Diego Alberto Flores. ¿Qué hacemos si tenemos conflicto de horarios con algunas clases? Entonces, Ángel, creo que... ¿Te gustaría comer? Yo creo que ahí tiene que ver también su interés, sus posibilidades. Yo creo que son casos muy específicos, como a lo mejor, no sé, el workshop dura un mes, son cuatro semanas, a lo mejor habría alguna manera de que ustedes pudieran arreglar de forma con sus profesores. Yo creo que son como casos muy particulares que no podemos hacer una generalización. Yo creo que ahí tendría que ver más, como ustedes, pues esta adecuación, ¿no?, cada uno de acuerdo a ciertas particularidades. Gracias. Entonces, Diego, ahí creo que hay que revisar tu caso, pero te invitamos a que te postules. Otra pregunta. ¿Qué actividades implican el trabajo en equipo? Hablamos de que se van a hacer equipos multidisciplinarios, de multipaíses. Entonces, que si pueden un poquito darnos algunos ejemplos. Sí, con mucho gusto. Hablamos de, obviamente, de investigación, de literatura. Hablamos, además de esta búsqueda de información, de hacer un análisis, un análisis comparativo, a lo mejor un benchmark. Si ustedes observan en el calendario, pues ahí hay unas sesiones en donde propiamente vamos a tener este trabajo sincrónico con las organizaciones. Y a partir de lo que nos compartan las organizaciones, la idea es de que nos reunamos en equipos, en estos equipos, a través de una plataforma digital, como puede ser Zoom o cualquier otra. Y entonces podamos discutir y podamos trabajar con un objetivo en común. No sé si alguno de mis compañeros también quisiera agregar algo. Adelante, Roxana. Sí, muchas gracias. Aprovechando aquí el calendario, fíjense, hay algunas sesiones que van a grabarse y las pueden ver sin problema en otro momento que tengan tiempo. Por ejemplo, tenemos planeada una conferencia de un caso de éxito para los viernes, que es esta sección 3 que aparece en color naranja. Esa es una conferencia que se va a quedar grabada y que la pueden revisar en otro momento. También tenemos las sesiones, por ejemplo, sesión 1 y sesión 2, que son las sesiones más largas, que implica ya un desarrollo temático por parte de los profesores y que también van a quedar grabadas. Entonces, yo pienso que hay algunas sesiones con las que no pueden, si empalma con alguna de sus clases, no existe mayor problema. Lo donde sí requerimos su participación son en las sesiones con el trabajo con los socios formadores, porque se trata de organizaciones comunitarias que tienen igual el tiempo de conexión restringido, que tienen igual una agenda muy ocupada. Entonces, sería una lástima no aprovechar el tiempo, que es una hora que nos están prestando también para poder hacer esta propuesta en colaboración con ellos. Entonces, en la misma línea yo los invitaría a postularse y con la confianza de que las sesiones van a estar grabadas y que lo importante es que ustedes también se mantengan muy al pendiente de la dinámica del workshop para que no pierdan el hilo. Muy bien. Quieren que les ponga el link. Yo sé que en las promocionales que ustedes van a encontrar en la página del consorcio y en lo que hemos estado promoviendo es un código de barras, pero Marta, ¿les parece si les pongo también el enlace en el chat para que lo tengan? Sí, claro. Adelante, por favor. Bueno, ahí lo tienen, este muchachos pueden darle clic, ahí está el formulario, pero como les comentábamos, es importante que también dentro de sus universidades revisen los requisitos porque cada, esto es una, sus universidades tienen, van a realizar la selección, ¿verdad? De cuáles son los estudiantes que van a poder participar en esto. Hay otra pregunta aquí de San Francisco de Quito, este, Esteban. Quisiera saber si existe un mínimo de GPA para participar. Entonces, no sé si Gabriel nos ayudas con un poquito, con esa respuesta. Ahorita hemos manejado, como lo escucharon en la presentación, son estudiantes de alto desempeño, ¿verdad? Precisamente por todo el trabajo adicional, pero no sé, Gabriel, si en San Francisco de Quito han puesto algo específico para el GPA. Creo que no, no se escucha, ¿verdad? Ok, están en lo que, ahorita, danos un momentito, Esteban. Esto lo vamos a revisar con cada universidad. Hay otra pregunta, ¿hasta qué nivel pueden aplicar alumnos? ¿Pueden ser recién graduados? Aquí la convocatoria se lanza para alumnos que estén enrolados en programas de pregrado y posgrado. Entonces, si alguno de, si el participante está actualmente, es un estudiante activo en cualquiera de estos dos niveles, bienvenido. Ok. Natalia, Natalia Nava, tienes una pregunta. ¿Quieres hacer la pregunta? Ay, te veo que, ¿quieres hacer la pregunta en vivo? Sí, por favor. Adelante. Te escuchamos. Buenas tardes y buenas noches para algunos, creo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy alumna de prepa tech, pero bueno, a lo largo de mi educación he estado involucrada en muchos eventos de emprendimiento, en otros workshops, y bueno, la verdad es que sí me interesa muchísimo participar. Quería saber si existía alguna limitación por el aspecto de que estoy en tercero de preparatoria. En esta convocatoria estamos, está diseñado para alumnos de pregado y posgrado, sin embargo, en este primer piloto, pero la idea es de que estas series los podamos nosotros poder ofrecer año con año, en conjunto con todas las universidades, y buscar un esquema en donde sea abierto, ¿verdad? abierto a los estudiantes en general, incluso a personas del público en general, que será una siguiente edición. Gracias. Aquí hay una, buenas noches, dice San Francisco de Quito. ¿Qué significa una ventana abierta o qué actividades se realizan en ese espacio? Bueno, entonces, aprovecho a contestar. Sí, ventana abierta es un horario de asesoría, que no es obligatorio, sino más bien ponemos un horario de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, hora del Centro de México, en el que ustedes pueden agendar citas con los profesores para poder, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún conflicto, entonces nosotros los asesoramos. Entonces, no son obligatorias, son opcionales estas asesorías, por eso las ponemos como ventana abierta. Vamos a estar disponibles por si tienen alguna inquietud. Muchas gracias. José Luis, estás a cargo del IEGL en Cuernavaca. Si nos podemos compartir esta presentación, porque sabemos que hay alumnos interesados, pero que están en clases, y con gusto vamos, inclusive, a publicar esta presentación. La estamos grabando para que todo el mundo, ustedes puedan, por favor, compartirla con sus estudiantes, con sus amigos, con sus compañeros, porque creemos, realmente estamos haciendo el lanzamiento de la convocatoria. Les agradecemos a todos que nos lo comparten. Entonces, estén atentos, sobre todo les decimos en el website del consorcio, lo voy a escribir en el chat para que lo tengan todos. Allí va a estar también publicado la grabación y van a tener acceso a la información que está aquí en la convocatoria. ¿Ok? Hay otra pregunta por aquí de Brandon Rivera. ¿Qué tan avanzados tienen que ser los cursos de nuestra universidad para cumplir con el perfil? Hemos considerado que quizás a partir de un quinto, sexto semestre de pregrado, los alumnos pudiesen participar. Sin embargo, no es una limitante. De hecho, la convocatoria dice preferentemente. Si un alumno tiene esta motivación, este interés por trabajos en la innovación social, en proyectos de desarrollo humano, postúlese y pues se valora, ¿no? Lo que nos interesa mucho es, independientemente del avance del plan de estudios, es contar con alumnos que estén fuertemente motivados e interesados con la línea de la innovación social. Gracias, Marta. Creo que son todas las preguntas hasta aquí. No veo alguna otra. A ver, déjame revisar aquí otra vez si alguien más está levantando su manita. Creo que no. Sí, aquí hay otra pregunta. Francisco José Pioli de la Universidad Austral. ¿El número de alumno que solicita el formulario debo pedirlo en mi universidad? Es una muy buena pregunta. Nos referimos a, en algunas universidades es el ID, es la matrícula, el número de estudiante, ¿no? Alguna clave de identificación del alumno en la universidad, sobre todo para que al momento de que compartamos los postulantes a las diferentes universidades puedan identificarlo con mayor facilidad. Pero es, en algunas universidades esto se llama matrícula, el ID student, este, una clave, ¿no? de identificación del alumno. María Gabriela, tú ahí en Universidad Austral, ¿qué es lo que manejan los estudiantes? ¿Qué es el ID? ¿Es la matrícula, número de matrícula? Tengo entendido que es el número de documento nacional. Número de documento nacional. Ok. Lo que queremos es más que nada que en sus universidades, acuérdense que ese es un formulario que está disponible para todos, cuando reciban su información los puedan identificar. Entonces, en Argentina sería el número de identificación nacional. ¿Correcto? Ok. Gracias, María Gabriela. Una pregunta muy importante, muchachos. Esteban Escobar nos está preguntando, ¿los workshops y todo el programa tiene algún tipo de costo? Esta es la pregunta. Marta. la buena noticia es de que este esfuerzo que estamos compartiendo en las universidades, en este primer piloto, en esta edición, no va a tener un costo para los participantes. Son las universidades, de alguna manera, con la aportación de los profesores, de lo que van a compartirnos en los workshops, con eso se cubre, ¿no? Lo que queremos es justo identificar a estos estudiantes que tienen esta gran motivación por proyectos de innovación social. Entonces, en esta primera edición, en este piloto, el costo no va a tener, perdón, el programa no va a tener ningún costo para los participantes. Y lo que sí pedimos sobre todo es el compromiso como se mencionaba al inicio. Este es un programa que va a durar un año, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos, les pedimos que lo consideren muchísimo cuando se postulen. Es una gran oportunidad en que van a estar colaborando con estudiantes y con profesores de estas universidades y queremos muchísimo ese resultado y ustedes han visto el impacto, Van a hacer casos reales, van a trabajar con problemáticas reales, sus propuestas se van a implementar y eso es donde está la gran ambición de este proyecto piloto y el impacto y la innovación que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, aquí hay otra pregunta. Cecilia, adelante. Hola, muchas gracias y gracias por la oportunidad de escuchar sobre esta iniciativa tan interesante en el cual hemos estado trabajando. Han estado trabajando pero me uno por ser miembro aquí de la Universidad de Miami. Cuando hablan de los trabajos en equipos, puedo asumir que los equipos van a ser formados por alumnos de diferentes universidades de tal suerte que puedan también armar relaciones entre ellas, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, es correcto. La idea es justo y también parte de lo valioso de este programa es esta convivencia, este trabajo este intercambio de conocimientos entre estudiantes de diferentes países y de diferentes universidades. Así que efectivamente van a hacerse equipos interdisciplinarios e interuniversidades, ¿no? hemisféricos. Correcto. Gracias. Muy bien. Pues creo que ya no veo más preguntas, creo que la verdad... Ah, ok. María Gabriela, adelante. perdón, se me ocurre una más, pensando en las preguntas que van a hacer los alumnos en Austral, estamos de vacaciones, entonces, si algún alumno se postula pero por un tema de materias o algo necesita empezar un poquito más tarde, ¿puedo decirle que vuelque ese pedido en su formulario y que entonces ustedes lo ven a la hora de evaluar su postulación? Sí, lo que vamos a hacer obviamente dado que cada universidad conoce específicamente a sus estudiantes y puede acercarse para poder escuchar cualquier inquietud, la invitación es a que se postulen y posteriormente va a haber un proceso de selección, ¿no? El grupo es limitado, entonces, yo creo que lo importante es que ellos se postulen y ya para cualquier inquietud o cualquier asunto de empalmes de horarios o cualquier necesidad en particular la podremos resolver con la universidad y los estudiantes. Aquí hay otra pregunta muy rápida de Brenda Esparza, dice, ¿el programa no solo dura seis meses, más o noviembre, ¿por qué un año? Y creo que Paz Álvarez tiene lo mismo. Este sí, tienen, como dicen, tienen razón, realmente nosotros cuando empezamos a decirlo, es un año, es cierto, empieza en marzo y acaba en noviembre. Lo decíamos más porque estábamos hablando de primavera, verano y otoño, pero muchas gracias, Brenda, y gracias Paz por la observación, es verdad, lo decimos dura a lo largo del año y es precisamente porque como estamos, todas las universidades tenemos diferentes periodos, en Miami ya empezamos clase, acabamos de arrancar, en Texas, en Australia apenas van a arrancar, entonces por eso quisimos aclarar que el compromiso pues es en el 2021, empezando desde ahorita con el lanzamiento y bueno, pues esperamos su, esperamos que se postulen, estamos muy, muy, muy contentos, nueve meses, ¿no? Exacto, nueve meses. Podemos decir inclusive que son cinco meses y le damos el uno por cada workshop, ¿no? Pero obviamente que están distribuidos a lo largo de este 2021, ¿no? Por eso la referencia que es que dura un año, correcto. Así es, correcto. Entonces, no sé si queremos nada más la fecha límite para las postulaciones. Sí, ahí dejo un momento la filmina para que puedan capturar el código QR o la liga y la fecha límite de postulación es el día viernes 19 de febrero. Ok, bueno, pues creo que ya no veo más preguntas. Agradecerles a todos los que están participando. Vamos a poner esta información disponible, la grabación, también los materiales para que puedan ustedes por favor ayudarnos a que esta información llegue a los estudiantes que nos pudieron acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos y esperamos sus postulaciones, muchachos. A ver, Anaí, Robert. Buenas tardes, tengo una pregunta. Cuando se acaba el workshop de abril, hay una, como que un, como que tiempo que no hay más workshop y de ahí es en septiembre, ¿verdad? Sí, es correcto. Cada workshop tiene una duración de un mes aproximadamente en donde invierten 25 horas de trabajo en cada uno de ellos, pero sí, finalizando el workshop del mes de abril, viene un periodo de tiempo en que nos volvemos a ver hasta septiembre. Muchas gracias. Y es precisamente porque ese es el verano en San Francisco de Quito, ¿verdad? Ahí es donde empiezan ustedes a ver la diferencia entre diferentes, los diferentes horarios, ¿verdad? Aquí en Miami nuestro verano empieza a finales de mayo, junio, julio, ¿verdad? Y ahí es donde vimos que en septiembre es donde puede facilizarse para todos. Cecilia, tienes una pregunta, adelante. Sí, disculpen, se me acaba de ocurrir otro tema. Nosotros tenemos muchos estudiantes que podrían estar interesados, sin embargo, completan su programa precisamente después de abril, quedando, pues, digamos, dos sesiones ya posterior a su graduación. ¿Se ha pensado en si se permitiría esa flexibilidad o sería solo para el estudiante que está registrado en el transcurso del programa? En el entendido de que es un alumno activo al momento de iniciar la serie de workshops, por supuesto, puede postularse. Buscamos a estos alumnos, ¿verdad? Quienes tengan esta fuerte motivación de participar y si la universidad la selecciona o lo selecciona, no hay ningún inconveniente en que se gradúe a mitad del workshop, ¿no? Pero ya, como les digo, lo importante es que se postulen y, pues, ya cada universidad va a conocer como el caso particular de los estudiantes y van a entrar al proceso de selección. por eso precisamente que quizás lo hemos promovido como un compromiso en el año, Cecilia, ¿verdad? Porque sabemos que sí, puede ser y si ustedes vieron también la manera en que está diseñado los horarios, es para aquella gente que o tiene clases o quizás empieza a trabajar, ¿cierto? Entonces pueden tener esas sesiones en los viernes en la noche, en los sábados, es una certificación finalmente, es algo extra que van a ganar con toda, participando en esta serie de workshops. Muy buena pregunta, gracias. Muy bien. Ok, pues ahora sí creo que con esto damos por terminada la sesión, todos vamos a estar atentos, las universidades todos tienen a sus representantes en donde vamos a estar atentos también a cualquier duda adicional que ustedes tengan, pero también están al pendiente del website, vamos a estar allí publicando algunos el formulario para que puedan también accesarlo y esta grabación. Ok, muchísimas gracias a todos por... Yo tengo una última pregunta, perdón, en el drive que nos mandaron para llenar, al final dice escribir una carta de motivos, eso tenemos que mandar a la U, supongo, porque aquí no creo que la pueda subir, o tengo que subir acá las palabras. Este es San Francisco de Quito, sí, sí, Paz, ahí directamente como ustedes en su universidad, entiendo que les mandaron un correo y ahí es donde ellos quieren que citan esta carta, creo que sí va a tener que ser a través de como en la universidad les están pidiendo que sea. Ya, entonces, voy a poner aquí en el drive que le mando a la U. Exacto, sí. Perdón, perdón por ahí, Gaby, la carta de motivos, o sea, sí tienen ahí el espacio para poder escribir, ¿no? O sea, vaya, no va como un documento adjunto, sino va dentro del formulario que están llenando, ahí van a tener el espacio para redactar pues su motivación para participar, ¿no? Lo que sí tendría que enviarse de manera directa a la universidad tendría que ser en el caso de aquellas como comentábamos hace ratito donde está la carta de recomendación de parte de algún profesor, pero la de motivos sí pueden redactar ahí directamente, ¿no? No va como archivo adjunto, sino redactado directamente sobre el formulario. Gracias, José Manuel. Sí, en la última parte del formato cuando entran ahí el formulario y ahí está y se escribe la carta de motivos y ahí hay un espacio para hacerlo. Ya Paz dice que sí, se la encontró. Ok. Buenas noches, una cosita, ¿podrían poner de nuevo en el código QR para tomar una foto? Por favor. Gracias, Brenda. Ahí está. Y también en el chat pusimos el enlace. Ya, listo. Gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, ahora sí. Gracias a todos, entonces, con eso terminamos la sesión. Buenas noches y estamos al pendiente. Queremos recibir todas sus postulaciones. Muchas gracias a todos nuestros partners y a todos los colaboradores que nos han acompañado. Estamos muy contentos y bueno, pues adelante. Mucho éxito para todos. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.